En el espacio que dedicamos eventualmente, hacía tiempo que no venían a nuestros amigos del Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy está con nosotros la doctora Isabel Mendoza García, ella es epidemióloga, y bueno, viene a hablarnos de un tema por demás importante, una política permanente, pero que se está intensificando en los últimos tiempos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, yo creo que todo el sistema de salud, que es hacer énfasis en la cultura de la prevención, que siempre sale más barato y ahorra muchas molestias en lugar de esperarse a que las enfermedades ocurran y tener que curarnos. ¿Cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Estamos acostumbrados a prevenir en México o es algo que nos hace todavía falta trabajar más en ello? Yo creo que desde el tema que me dieron, que dijeron que hablábamos de cultura, al hablar de cultura es, desde ahí, para nosotros la cultura es una variable importante en epidemiología, ya que es un factor, te lo tomamos incluso como factor de riesgo para las enfermedades, es un pilar en el proceso de salud de enfermedad, ya que cultura significa, pues, los rasgos, los... El comportamiento. El comportamiento, las costumbres, las tradiciones que traemos desde hace mucho tiempo. Porque hacemos ya medio un automático también. Y esto va a definir, no todas las culturas son iguales, lo determina la raza, lo determina incluso una época, entonces, la prevención no existe de... no es de nuevo, ¿sí? Entonces, los de los griegos hablaban hace muchos siglos de lo que es la salud mental y la salud corporal. Y ellos decían, yo tengo que estar bien, me tengo que cuidar con alimentación y algunas acciones de ejercicio. Y esto les permitía tener salud. Conocemos... Pero si nos descuidamos... Ah, claro que sí. Miren, por ejemplo, el tema de la cultura física. Claro. Ahorita vamos a hablar con eso, con una gente que viene a hacernos el favor aquí de compartirnos información. Ya sabemos que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que caminar, y luego muchos no lo hacemos, ¿no? Eso nos ahorraría muchos dolores de cabeza. Claro que sí. Desde más o menos en los siglos, o en el siglo XVIII, antes la esperanza de vida que teníamos los seres humanos oscilaba entre los 35 y los 45 años. Entonces, nos enfermábamos, ¿de qué? De enfermedades infecciosas. Entonces, el médico fue preparado para curar las enfermedades infecciosas. No fue preparado para prevenir enfermedades. Entonces, se empieza a analizar y más o menos hasta los 1940 vienen a los descubrimientos de empezar a hacer como el estudio de la historia natural de la enfermedad. Desde que estamos sanos hasta que nos enfermamos, ¿qué podemos hacer en cada una de las etapas? Y entran algunos personajes importantes a decirnos y hablarnos de prevención. Y nos dicen, si estás en esta etapa, tienes que llevar un nivel de prevención. Tenemos tres niveles. El primario, secundario y terciario. El primario va enfocado a cuando nosotros estamos sanos, los cambios de hábito, el ejercicio, la alimentación. Eso nos va a prevenir. ¿Las vacunas, por ejemplo? Claro, esa es la prevención primaria. Y va enfocada o es muy distinta de acuerdo al grupo de edad y al sexo que tenemos. Entonces, al hacer esta prevención primaria, nosotros estamos evitando enfermarnos. Una prevención secundaria también la revamos a cabo en las unidades médicas, que está principalmente llevada a cabo por algo que llamamos nosotros pesquisas. Son estudios donde decimos, señora, pase, hágase su prueba de glucosa. Necesito saber precozmente si usted va a ser diabética o es diabética. Se puede saber desde antes. Claro. Empezamos a tener alteraciones de glucosa. A lo mejor todavía no se clasifica como... Pero ustedes le dicen a la gente, le vamos a practicar este estudio o ellos llegan y lo solicitan. Esa es la cultura, que no llegan y lo piden. Y eso es por lo que estamos a lo mejor luchando, ¿verdad? No. Hay estrategias y son diferentes las estrategias en cuanto a la Secretaría de Salud, en cuanto al ISTE y al Seguro Social. En nuestro caso, cuando el médico familiar ve a un paciente, sea por lo que sea, incluso por una atención a un niño sano, tiene que decirle a su niño le falta esta y esta y esta atención. Es un modelo que nosotros llamamos de atención preventiva integral. No nada más porque estés enfermo tienes que ir al médico. Entonces, lo que le suplicamos a los pacientes es, no importa que esté sano, ve a una consulta anual y se llama chequeo anual. Pero, ¿y luego uno llega al seguro y se lo atiende? Porque están tan saturados de casos de que hay influenza o que está una epidemia de gripe y alguien llega y dice, a ver, me quiero hacer un chequeo. Usted le puede decir, oye, no, pues espérate tantito. No, el chequeo generalmente sí está disponible. Lo que sí está saturado es la consulta con el médico. Entonces, va a ser a lo mejor imposible que el mismo día que usted vaya se le atienda. Se le trata de hacer un huequito porque ya hay otra estrategia que se llama unifila en el que se trata de ver a la persona que va a solicitar atención el mismo día. Pero desde el momento en que usted se afilia al Seguro Social, lo que hacemos es, antes de dar una tarjeta o una cartilla de salud, ya se le está mandando a módulos de atención de Prevenims. Y en este módulo de atención se le van a hacer todas las acciones que le correspondan de acuerdo a su grupo de edad y de acuerdo al sexo que corresponda. Esto varía con la edad. Esto varía con la edad. Hay que incrementar la prevención con la edad también. Claro que sí. Los chavos como quieran, pero igual tienen que cuidarse. Igual tienen que cuidarse. Oiga, por ejemplo, las vacunas. ¿Ha crecido esto de vacunarse para la influenza, para la gripa en el invierno? Sí, ya lo piden mucho. Pasa algo con la vacuna, especialmente con la de la influenza, porque cada año la vacuna es muy diferente. Entonces, trae cepas diferentes de la influenza de acuerdo a cómo está circulando o cómo se comportó la influenza en el año previo. Entonces, al haber una vacuna de influenza nueva cada año, la reacción que se espera de esa vacuna no la conocemos hasta que la empezamos a aplicar. Hay quien dice, me vacuna y me enfermé. Y me dio un gripolón de aquellos y yo no la quiero volver a ver. Pero a veces convencemos a la paciente, mire, aplíquesela este año porque la vacuna ya es diferente. Y efectivamente, ya no tiene el mismo efecto que tuvo en un principio. También sabemos que esa vacuna se empezó a implementar en el 2009. Obviamente, cuando se empiezan a implementar, se esperan un poquito de más efectos secundarios que ya cuando se perfecciona una vacuna a través del tiempo y de los años. ¿Otro tipo de prevención que sería, por ejemplo, cambiar ciertos hábitos, como por ejemplo sería el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera? Exacto. ¿También ustedes lo atienden en el Seguro Social? Así es. Hay el área de trabajo social y área de trabajo social tiene grupos que también están enfocados por edad. Está el Chiquit IMSS, está el Juven IMSS, está el adulto mayor. Y dentro de ellos, si nosotros encontramos a un paciente con riesgo, por decirlo, de drogadicción o que ya se droga, se puede canalizar a un grupo de ayuda. Y ellas trabajan a través de dinámicas con estos pacientes para tratar de eliminar este hábito. Obviamente, lo más difícil va a ser convencerlos de que acudan a estos módulos. Pero sí tenemos acciones para la prevención. Muy bien. Bueno, pues hay que acudir a las clínicas del IMSS. En todas, supongo que se puede llegar y preguntar sobre temas de un chequeo médico, qué debo hacer, quién me puede asesorar para el cambio de conductas que puedo beneficiar a mi salud. Claro que sí. En todas las clínicas de salud del IMSS tenemos módulos de atención de medicina preventiva. Puede llegar la paciente y solicitar que le hagan todo su chequeo preventivo sin necesidad incluso de que nadie la mande, ni que la mande el médico, ni que la mande la enfermera, ninguno. Llega y lo solicita. Si hay alguna cuestión más, ahora sí, de enfermedad, sí tendría que pasar con el médico familiar. Que no nada más sea de me vengo a checar para prevenir, sino que traigo algo mal, sí tendría que pasar. ¿Ustedes van a seguir insistiendo en esta situación de mejor prevenir que curar? Qué curar. Por supuesto, yo es lo que considero, nos ahorraría, como decíamos, muchos dolores de cabeza, tanto a la paciente como a los testamos del otro lado, porque de verdad la paciente diabética no quiere estar tomando entre 15 y 30 medicamentos porque ya tiene muchas complicaciones. Entonces, si la agarramos en una etapa temprana, nada más tomará él de su diabetes y sería listo. No, ya no es el costo que tiene esto, ¿no? Se abaratarían mucho los costos si se previniera y no se llegara a etapas ya delicadas de las enfermedades. Así es. Doctora, muchísimas gracias. Al contrario, por la invitación. Por venirnos a hacer estos llamados, a los que debemos hacerles más caso, que no caigan en saco roto. La doctora Isabel Mendoza, epidemióloga de la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias. Muchas gracias. Continuamos.